La cantante recordó a su madre y a su hermano de una forma especial, Rosario Flores está viviendo una maravillosa etapa a nivel profesional. El lanzamiento de su último álbum hace ya un año, te lo digo todo y no te digo nada, con estilo rumba fanquil trajo solo alegrías a su vida tras haber afrontado un duro 2020 en todos los aspectos. La cantante, al igual que Lolita Flores y Antonio Flores, heredó de Lola Flores la capacidad de resiliencia así como también el optimismo y la voluntad para afrontar los diferentes obstáculos que se presentan. La intérprete de Cómo quieres que te quiera recibió hace pocas semanas la medalla al mérito en las bellas artes otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte para reconocer el trabajo y la trayectoria de personas, corporaciones, instituciones, personas jurídicas, organismos, entidades públicas o privadas que se destaquen en los campos literario, dramático, musical coreográfico, de interpretación, etc. Fueron las palabras con las que Rosario Flores recordó a Lola Flores, Antonio Flores y a su padre. Cabe destacar que la ex-coaxe La Voz está viviendo momentos muy emotivos pues, el 1 de marzo, Quique San Francisco, su exnovio, cumplió el primer aniversario de fallecimiento y ella no dudó en recordarlo con un conmovedor mensaje que llevó a las lágrimas a más de una persona.